El mes de la herencia es plana 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 Pero tú tenías esa pasión. Sí, reparación y no tanto comprar dinero a la INTE. Yo no compré dinero. Por eso, una cosa de pro bono. Sí, de corazón, para ayudar a la INTE. Y, por ejemplo, en la cosa de la escuela. Yo tengo 13 años en la OIAC Commission para los hispanos. 3 años. Pero tú sabes que en ese tiempo, como 10 años pasados, teníamos como 30% de la INTE para bono. ¿30% solamente? Sí, claro. Solamente yo ayudó en la manera que habitó como 100 hispanos de la comunidad. Y nosotros hablamos con Adam Ossi. En ese tiempo es el presidente de CPS Cincinnati Catholic School. Y con Mary Ronan y yo y David Bradshaw. Nosotros los buscamos a Rayman, a Margarita. Se unieron para ayudar y dar mayor estudiante y ayudar a los estudiantes de la universidad. Sí, para ayudar a los estudiantes. Y ayudar a los estudiantes en la escuela de CPS en los estudiantes de los estudiantes de los estudiantes. ¿Algún mensaje para la comunidad que te está escuchando? ¿La comunidad? ¿Un mensaje para la comunidad? Escúchame. Y siempre ayuda voluntariamente. No depende del gobierno para asistir. Y cada niño de 3, 4, 5 años, ayúdale a informar para defenderla. Porque ellos no tienen voz en la comunidad. Bueno, muchísimas gracias a Tony. Como siempre apoyándonos. Claro, sí. Una foto. Gracias. 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 Gracias.